hola lupe cómo estás a ver revisando tu historia clínica veo que tienes suor intenso axilas y ocasionalmente cuando pase el recurso del día te puede molestar un poquito el mal olor y ¿Qué tal, Paola? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, la clínica del sudor está innovando ahora este tratamiento para controlar el sudor y el malolor de las axilas. Es un procedimiento de tipo microondas. ¿Alguna molestia especial? No, no, casi todo muy bien. Buenas noches, doctor. Bueno, mi nombre es Lupe, en el cual me hice el tratamiento de ese nuevo procedimiento en el cual es muy satisfactorio porque tenía los problemas, ¿no?, de sudar las axilas en el cual tuve que hacer el tratamiento, en el cual fue el día viernes que me revisé y el día de hoy, que ya son cinco días que pasaran, ya resultó un proyecto muy bueno porque si me iba a hacer el tratamiento quirúrgico, iba a tener un post-compensación en el cual no era conveniente, pero comienza el tratamiento para todo el mundo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.